Música Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Soundi Y el día de hoy les traigo una nueva reacción que es Memes Random y este es el número 168 Muchas gracias a las personas que se han suscrito a mi canal Y ya gracias a eso somos 16k Ahora si, vamos a comenzar Que bueno que Coquito tiene muchos amigos Coquito Es que es un bonito Tenga chévere 4k Te ponías a dar patadas y golpes al aire Bueno ahora todos se entienden los memes en inglés Ahora todos quieren llamar la atención Bud, tú los haces en árabe Y no ya ya no sé qué tú La tuya Carla, préstame tus colores No tengo Maldad Maldad Esa te parece una crujia Yo diciéndole a mi madre, la chica que me gusta Ella es una princesa Y tú eres un ogro Eso es algo que ninguna pócima podrá cambiar nunca Cuando estás feo Pobre chiche Fuera de aquí, criatura repugnante Pero tiene buenos sentimientos Es que mi amiga Roberta cree que eres un monstruo mega sexy Y dice que si quieres ir con ella al baile de graduación Uy, qué linda Pues eres feo No mames, qué asco Pero sexy Es que mi amiga Roberta cree que eres un monstruo mega sexy Cuando le invitas una hamburguesa a tu novia Bud empieza a comer con tenedor y cuchillo Mientras que tú comes con la mano, chusco Ella es una princesa Y tú eres un ogro Eso es algo que ninguna pócima podrá cambiar nunca Cuando el profe pasa lista Pero hay más de tres con el mismo apellido ¿Quién yo? ¿Quién yo? Yo en inglés ¿Quién yo? ¿Quién yo? ¿Bromeas? Es un papucho Su cara parece tallada por los mismos ángeles Bud, oye, oye Yo estoy con dioses ahorita en la cabeza ¿Qué es cierto? ¿De qué me perdí? Espere ¿Es una broma punk? Ya no compraré tonterías Rosy, me agrada este chico Traje de burrito para bebé Su puta madre, toma todo mi dinero ¿Te trae bebé? Yo igual Te amo Tienes razón Mejor nos casamos Hola, señor Turner Soy yo, el señor Turner Mujeres que tengan esposo y novio al mismo tiempo Recibirán apoyo económico del gobierno Ah, caray Eso sí me interesa Otra mamá cuando le responde en feo Mi mamá cuando le responde en feo Ay, qué sé No, a ver, chache Lo que pasa es que no le interesa A dónde caiga Pero, ¿qué podría pasar si por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? El 100% ¿Estás escuchando? Sí Voy, oye, oye Uy, un idol Que rollo, que rollo, que rollo, que rollo, que rollo, pinche Pablo Buen, iris feo Buen, traes ropa Gucci Es que mi amiga Roberta cree que eres un monstruo mega sexy Mamá regañándome Eso es la plata, la plata Cinco minutos después Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Este conductor fue detenido cinco veces por la policía Por tener esta pintura en la parte trasera de su camioneta Qué original Qué sádico ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? Pues si te da lámpara de su vida No, ¿qué va a poner eso? No, no creo que los vagabundos naden El Michifus Uy, uy Uy, uy, uy Oh my God Oh my God Mira esos rosculos, papo Uy Cielos, qué macizo ¿Qué es eso? Oh my God Oh my God Ya he hecho un rin Cuando tu mamá te dice que si te portas bien Te comprará un juguete Eso se llama manipulación Él no cree que eres buena actriz El pasillo de tu casa El pasillo de tu casa cuando tu mamá te dice Pasa que no te voy a hacer nada La desconfianza y la traición Después nuestras madres nos dicen que sí que tenemos que confiar en las personas Ellas son las primeras que no hacen de confiar A ver si ¡Bel libro! ¿Lo vieron bien? ¡Bel libro! ¡Bel libro! Entendí muy tarde ¡Qué cómico! ¡Qué cómico! ¡Qué cómico! ¡Qué cómico! ¡Qué cómico! ¡Qué cómico! David, ayúdame Puse mi celular en coreano Es otra señal De que su hijo es un pendejo Mátelo antes de que se reproduzca Cualquiera lo come y lo pega Se come los ingredientes de la sartén Mientras lo están cocinando Y no lo... ¿Sabías que el mundo es plano? ¿De qué estás hablando? ¿De qué hablas? El mundo es redondo, tontito Pero tú eres mi mundo Pero qué lindo Oye, espera, ¿qué? Excelente trabajo, padre ¿Conoces a alguien que se enoje por todo? Yo Pues claro que lo conozco Soy yo Cuando les digo mi edad Y me dicen que tengo cara de menos Chaval Cuando me enfermo Ir al médico Esperar curarte solo o morir Cuando me mandan por el rif Uno no tiene dinero para estarse dándose esos lujos Que aunque el gobierno diga que son gratuitos Y sea un derecho No lo es aquí en Latinoamérica, ¿eh? Fresco y regreso con mi ex No, no, otra pregunta nada más ¿No te parece eso? Imbécil Cuando me preguntan ¿Cuándo me voy a poner a estudiar? Esa es una excelente pregunta En diez minutos En una hora En cuatro horas En seis horas Mañana La semana que viene El siglo que viene ¿A la qué? De verdad, las cosas como son Cuando tienes más de 20 años Y aún te dejan pegarle a la piñata Eh Todavía soy digno Cuando besas que crees bien peda Yo quisiera Princesa ¿Pos qué te pasó? Eres Eh Diferente Cuando te haces amigo del de la tienda Rosy, me agrada este chico Y no te hace descuento Oh El business El business Ay, qué mujer tan noble Desinteresada De veras que nos ayuda Me recuerda a mujeres igual de nobles Como María la del barrio María Mercedes Marimar Yo a esas son la misma Yo nací sin cuernos Y mi ex me los puso Mamá siempre decía La vida es como una caja de bombones Nunca sabes lo que te va a tocar Mi novia Señor Qué suerte tienen algunos Algunos centímetros más tarde Broma gay con look a mi novia ¿Qué está pasando aquí? En mi propia casa, Pablo Lorenzo Seis horas después De terminar De terminar Chao Fachitocito Feministas exigen que los huevos los pongan también los gallos ¿Qué? Atención neo-neoyorquinos Eso es falso No actúen como estúpidos Bueno, que sí he visto unas personas que se comportan medio extrañas Hacen con el fin de dañar también a ese movimiento Conseguir novia es difícil Pues sí wey No mames O yo soy muy feo no 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 bueno sí la belleza es subjetiva es le voy a escribir y voy a borrar el mensaje solo para que me escriba y me pregunté que le puse y así hablar y enamorarnos aunque no crean esas cosas funcionan confíen con quien tengan un as bajo la manga madre que pedo oye qué patatas tiene tu perro y el novio yo o en tu novio te escribe para terminarte pero bueno no pasa nada en la vida continúa chicas luego te dice que se equivocó de chat ahí sí ahí sí no se sabe ya ya depende de usted bueno tu mamá te manda a comprar pero te da exacto para que no gastes el cambio bueno tu mamá te dice que si le dices quién se comió las galletas te va a dar una oferta y dices que fue tu hermano y eres uno de los así está el business ese rechazado bueno chicos hasta aquí la reacción de hoy la verdad que todo muy divertido si les gustó la reacción no se olviden darle like suscribirse compartir el vídeo con sus amigos y dejarme la cajita en los comentarios pues cuál ha sido su mejor favorito con el que se han sentido identificado espero que no haya sido con el de terminar y que luego se le han equivocado a chade porque ahí sí ahí sí se me cayeron del pedestal amigos se me cayeron nos vemos en la siguiente reacción chau cuídense un besote bye muy bien y y y y y y